Bueno, vamos, voy a comer unas ricas obleas que ya las voy a mostrar, pero bueno, antes que nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé en qué momento están mirando o vayan a mirar este video. Y les voy a mostrar unas ricas obleas que tengo acá, espero que no haga mucho ruido, como esa moto que se escucha, siempre nos falta algo que haga ruido, no sé qué pasa. Y bueno, aquí están las obleas ricas, con mucho cuidado para que no se haga mucho ruido, miren, son obleas grandes, gigantes, ahí dice Big Tortilla. Y son de colores. A esta no le hago tapping porque se oye muy fuerte el sonido. Esta, la, esta donde la agarré, no me recuerdo. Me parece que la agarré en una tienda que se llama Cárdenas acá. Ok, déjenme ver de qué, de dónde son originarios, con mis lentes. A ver, vamos a ver, aquí dice de dónde es. Dice que esto está hecho en, que la fábrica de dulces, la providencia, y que está hecho en Bartolomé de las Casas. Dice, San Miguel, el Alto, Jalisco, México. Estas están hechas en Jalisco, miren. ¿Qué les parece? Sin querer, me encontré algo de mí. Bueno, de mi tierra que es México, pero yo no soy de Jalisco. Pero es México, miren. Dice también acá, dice que son bajos en colesterol, no tienen cero colesterol. Y también no tiene grasa, ni azúcar. Bueno, en pocas palabras, no tiene más que carbohidratos. 33 gramos, pero en realidad no tiene nada. Así que podemos comer esto con mucha confianza. Sin pensar que nos va a hacer daño, porque como les dije, no tiene nada. Así que vamos a abrirla. Voy a quitar mis lentes. A ver, lo vamos a abrir con mucho cuidadito. Lo voy a retirar un poco. Ahora vamos a sacar una verdecita. Aquí la pongo, porque voy a poner esto, donde no estorbe. Lo que estorba son mis lentes. ¿Dónde los pongo? Los voy a poner acá. Ups. Miren. Qué rica hablea. Hay algunas que tienen así como las orillas, tienen como algunas semillitas acá a las alrededor. Otras tienen mielecita en medio. Bien ricas. Que vamos a, vamos a, no sé si le voy a morder así. Oh, le parto. Le voy a, le voy a morder. Está rica, rica, rica. Nos podemos echar aire con esta, miren. Pero no muy fuerte, porque se puede romper. Podemos morderle varias veces. No pasa nada. Hasta hace poquito. No pasa nada. Para que se pueda hacer tapping. Para que se pueda hacer tapping. Deliciosa. Quiero probar otra. Probar porque ya tiene mucho que no las he comido. Es que quiero agarrar una diferente. Voy a agarrar una. 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 Una es horror. No sé qué color es esta. Como naranja. Bien. Y voy a sacar otra de una vez Ahora una amarillita Las que están, se vienen de a dos Nada más quiero una Yo creo que está así como pegada No sé, están muy gruesas, no sé O están pegadas Están pegadas Voy a agarrar esta Vienen dos, pero no le hace También me queda una moradita Y me queda azul Entonces ahorita vamos a probar Esta como rojita Y me queda azul 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a dejar el tamaño de la otra, de la verdecita Todavía me falta un poco más Ahora la amarilla Esta está gruesa ¡Suscríbete! 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 Número Todo Tende si estamos a dieta y no queremos comer cosas que nos engordan tenemos uno de estos y con esto nos entretiene uno un buen rato le vamos a morder a las tres las tres juntas esta no le puedo dar varias mordidas porque esta gruesa ya son tres pero esta vale por dos amarilla se me pega es como una hostia se pega por dentro de los labios tenia años que no comia esto, años no recuerdo si ya hice un video de esto no creo que si, eran unas pequeñas estas son grandes es que no quise dejarlo quise mostrárselas estan muy grandes estas ya se me pegan bueno muy ricas muy ricas ahora aqui tengo unos saludos para mis amigos mis lentes a veces a santicraft santicraft saludos a Lorena Flores que dice que es en mi familia muchos saludos te mando un fuerte abrazo te mando un fuerte abrazo ok saludos a todos a todos a todos por alla a Marco Polo Luna muchos saludos bueno eso fue todo por hoy nos vemos amiguitos y como siempre les sigo dejando el correo postal ok por el que guste contactarme conmigo ahí dejando algún algún saludo o algo que ustedes gusten ok amiguitos bueno ok entonces nos vemos hasta pronto adios